Muy buenos días, niños, ¿Cómo están? Vamos a empezar el día de hoy con nuestras actividades hoy martes treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Vamos a empezar el día de hoy con el tema sucesiones numéricas en el curso de razonamiento matemático. Como todos los días hijitos tenemos que realizar la oración agradecer al padre por todas las bendiciones que derrama en nuestro hogar y recordamos el texto bíblico respetamos nuestro cuerpo con el siguiente versículo esta vez vamos a ver otro versículo porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio segunda de Timoteo uno siete analiza la información y si podemos observar aquí a un niño que está leyendo verdad que está concentrado leyendo su libro dice Carlos avanza diariamente la lectura de un cuento el lunes leyendo cuatro páginas el martes siete el miércoles diez y así sucesivamente ve por día cuántas páginas habrá leído el jueves a ver cuánto creen ustedes ya lo tienen la respuesta vamos a ver aquí según la información cuántas páginas leyó Carlos el lunes empezó cuatro páginas verdad vamos con con otra pregunta cuántas páginas leyó Carlos el martes el martes ha leído siete páginas ve cuántas páginas leyó Carlos el miércoles el miércoles ha leído diez páginas verdad y la pregunta es cuántas páginas habrá leído el día jueves vamos a descubrirlo ya a ver aquí tenemos el primer día cuánto ha leído ha leído cuatro páginas el primer día el día lunes ha leído cuatro páginas ahí están ve cuatro páginas luego el día martes cuántas páginas ha leído siete páginas verdad ahí está ve siete está representado en número y ahí están las páginas siete páginas el día miércoles ha leído dice diez páginas aquí tenemos las diez páginas y la pregunta es cuánto ha leído el día jueves vamos a analizar la información de cuánto en cuánto está avanzando del cuatro hasta el siete cuánto ha avanzado si yo empiezo desde el cuatro para llegar al siete cuánto falta cuatro cinco seis siete más tres verdad más tres entonces de siete para que llegue a diez de la misma manera más tres siete más tres diez ve entonces diez más tres va a ser igual a trece entonces el día jueves ha leído trece páginas verdad hijitos vamos a observar aquí lunes cuatro páginas martes siete páginas miércoles diez páginas y el día jueves trece páginas está avanzando de tres en tres más tres más tres más tres verdad entonces la regla de formación adiciona tres adiciona tres o suma tres y el patrón aditivo es creciente verdad porque está yendo de menor a mayor es creciente ve tenemos aquí otro ejemplo tenemos el número ocho el número dos el número dieciséis el número veinte y vamos a averiguar qué número va aquí ve del ocho hasta el doce cuánto ha avanzado a ver ocho en nuestra cabecita vamos a contar ocho nueve diez once doce a cuatro verdad más cuatro muy bien entonces doce más cuatro va a ser dieciséis ahí está bien seguimos dieciséis más cuatro va a ser veinte ahora veinte más cuatro va a ser veinticuatro ve veinticuatro a entonces aquí está avanzando de cuatro en cuatro está sumando más cuatro más cuatro más cuatro más cuatro ve entonces la regla de formación es adiciona cuatro porque suma cuatro verdad y el patrón aditivo es creciente porque está yendo de menor a mayor ve qué número continúa dice aquí tenemos otro ejemplo ya tenemos el número cuarenta y tres treinta y cinco veintisiete acá tenemos tres números que faltan a ver qué número continúa pero antes de poner qué número continúa tengo que saber de cuánto en cuánto está avanzando aquí tengo el número cuarenta y tres y aquí el número treinta y cinco a en este caso no está avanzando si se dan cuenta cuarenta y tres y aquí está cuarenta y cinco entonces qué ha pasado a menorado entonces cuando se ha quitado o amenorado es resta o sustracción en este caso es una sustracción entonces cuánto yo lo puedo hacer de la siguiente manera lo puedo restar aquí lo voy a hacer cuarenta y tres luego lo voy a borrar ya cuarenta y tres aquí lo voy a restar cuarenta y tres menos treinta y cinco verdad menos treinta y cinco ya tres menos cinco tú tienes tres a este tres quítale cinco no se puede verdad entonces qué vamos a hacer le va a prestar la decena va a prestar a la unidad esto se convierte en tres y aquí le presta uno ahora es trece verdad entonces vamos a restar trece menos cinco va a ser ocho aquí es ocho ahí está ve y bueno aquí tres menos tres tres le quitas tres entonces no te queda nada lo puedes poner ser una rayita o lo puedes poner el cero también ve entonces sería ocho aquí y sería menos ocho ve menos ocho cuarenta y tres menos ocho treinta y cinco y nuevamente ahora sí voy a restar treinta y cinco menos ocho va a ser veintisiete veintisiete menos ocho va a ser diecinueve diecinueve menos ocho va a ser once y once menos ocho va a ser trece ve entonces en este caso es una sustracción está restando menos ocho menos ocho menos ocho menos ocho y aquí entonces la regla de formación es resta ocho verdad aquí es resta ocho resta ocho y el patrón aditivo es decreciente decreciente ¿por qué? porque va de mayor a menor ve de mayor a menor muy bien vamos aquí con otro ejemplo ahí está tenemos aquí otro ejemplo tenemos el número treinta el número veintiséis veintidós dieciocho y vamos a averiguar qué número va aquí pero antes de averiguar en este caso también está restando ¿ve? está restando entonces voy a hacer la resta nuevamente aquí lo voy a hacer aquí por este ladito y luego lo voy a borrar treinta treinta menos veintiséis ¿verdad? ahí está listo tiene cero le vas a quitar seis no se puede entonces cuando no se puede ¿de qué se hace? se presta ¿verdad? se va a prestar de la decena entonces esto se vuelve dos y una decena va a prestar ahí ¿ve? ahora sí se va a poder a diez le puedes quitar seis tienes diez le quita seis te queda cuatro ¿verdad? entonces aquí sería cuatro ¿ve? y bueno aquí está dos dos menos dos tienes dos le quitas dos no hay nada no queda nada cero o una rayita ¿ve? entonces cuatro sería a ver entonces treinta menos cuatro cuatro uy aquí se aquí es cuatro ¿verdad? aquí es cuatro menos cuatro aquí lo voy a colocar y ajitos un ratito menos cuatro sería veintiséis veintiséis menos cuatro cuatro es veintidós ahora veintidós menos cuatro sería dieciocho ¿ve? y finalmente dieciocho por aquí lo voy a hacer menos cuatro menos cuatro menos cuatro ahí está sería ¿cuánto? sería catorce ¿verdad? entonces aquí lo voy a escribir catorce ahora sí ¿ve? entonces ¿cuál sería aquí? la regla de formación la regla de formación sería disminuye en cuatro y es decreciente porque va de mayor a menor ¿ya? hijitos muy bien eso sería todo hijitos muchas gracias por su atención que va de mayor a 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 mayor a